Las grandes empresas no funcionan por másteres, no funcionan por titulitis. La demanda que hay cada vez mayor de sanación cuántica y masajes cuánticos, pues por lo menos tener un máster te servirá para poder, cuando pongas el anuncio ahí con el número de teléfono así para recortar, pues tendrás más autoridad.